Tú sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tú sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque casado yo te quiero Pero hoy no puedo Novidita mía No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero Pronto se olvida Tienes fíjernos